35 mil amigos de la zona andina de venezuela este mensaje va dirigido a ustedes como una manera de responderle a una inquietud de mi amigo vicenso palotini que me escribió diciéndome que hay gente que piensa que los apagones que ustedes padecen es consecuencia de las sanciones no en absoluto venezuela tiene una capacidad instalada que supera los 35 mil megavatios suficiente para iluminar no sólo la zona andina sino toda venezuela pero además ustedes allá en el táxila tienen un complejo llamado uribante capado que pudiera generar 1200 megavatios que sería suficiente para iluminar a táxila a mérida a trujillo a varinas al alto apur y quedaría para venderle como lo hacíamos antes al norte de santander que pagaban la electricidad que se le vendía está el complejo uribante capado que además tiene la vueltosa viene san agatón está el complejo hidroeléctrico de santo domingo está otro otra planta hidroeléctrica que es la de peña larga está la de masparro en varina eso generaría electricidad para mantener mejor que el lucero de la mañana a todo ese pueblo que es sometido a este crimen por culpa de estos bandoleros que se robaron el dinero por ejemplo están también las termoeléctricas hay una termoeléctrica en barranca termobarrancas en varina una termoeléctrica en achagua una planta generadora en pampanito estado trujillo está la planta termoeléctrica en la fría estado táxila otra en el vigía que costó más de 600 millones de dólares pero se robaron el dinero y por eso no funcionan como no funcionan las 11 termoeléctricas del sur ya que está también a oscuras por lo tanto cuando pedimos justicia esto no es venganza y que tiene que haber justicia porque este este pecado este crimen no puede tener perdón de dios esto es tan grave como dejar morir de hambre a un niño mantener a oscuras un pueblo cuando tenemos tantos recursos por lo tanto aquí nadie se rinde esta calamidad no nos va a doblegar por el contrario nos impulsa a seguir luchando diciendo arriba corazones hasta lograr la libertad definitiva